Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este caso ya les avisábamos que por cuestiones de la Semana Santa y las retransmisiones en directo que ya han arrancado precisamente desde el pasado viernes de Dolores, pues este horario modificado y somos el único programa que vamos a emitir a lo largo de esta semana, el de hoy, efectivamente como tenía que ser y afortunadamente es con una alegría para ofrecerles el resumen de esa nueva victoria del Cádiz Club de Fútbol y ya van cuatro consecutivas, así que un suma y sigue por parte de los de Claudio Barragán, que enseguida pasamos a analizar y a comentar en esta jornada de lunes santo, que esperemos que no se trunque por la meteorología y que permita ver, bueno, pues todos y cada uno de los desfiles procesionales de las hermandades y cofradías que hacen hoy su estación de penitencia a partir justo en nuestra retransmisión del término de este programa, de esta edición Submarino Amarillo. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿De primavera? Sí, aunque la lluvia sigue en un ladito, pero has venido de primavera. Pero es que la primavera es eso, es también un poquito de inestabilidad meteorológica, es lo que toca. Pero con alegría, con ilusión. Exacto, con alegría que hemos ganado. Exactamente, la misma ilusión que tiene el Cádiz ya porque justamente, bueno, se ha logrado otra victoria importantísima que hace que el equipo amarillo empiece a ser un equipo muy fiable. La afición ha cambiado los pitos o esa incertidumbre de algunos partidos por los aplausos en una muy buena producción futbolística. Podemos decir que ese primer tiempo fue lo mejor que se ha visto del Cádiz esta temporada. Justamente también es beneficioso porque está haciendo ya en estas instancias finales, Miriam, donde ya quedan solamente 8 o 9 partidos para disputar, para entrenar esos play off de ascenso. Y justamente un momento bueno para que la afición haya otra vez vuelto a ese matrimonio o a ese entente cordial con sus jugadores. Desde luego, bueno, pues terminada parece que dejamos la crisis atrás y recuperamos el mejor momento de esa relación, como comentaba Hugo. Y nosotros que nos rodeamos, bueno, pues de lo mejorcito de la casa, arrancando motores de este submarino, Nacho Limón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos arrancado? Bien, bien. Sí, de Semana Santa. Tal y como dice Hugo, pues disfrutando de esta cuarta victoria consecutiva del equipo y con las miras puestas en que esta tiene que ser la imagen que muestra el equipo de Claudio para enfrentar el momento clave de la temporada, que ya veremos en qué condiciones son. Todavía hay opciones de ser primero, no son descartables. Bueno, pues nos aferramos, por aquí no tenemos madera, pero la tocamos y terminamos la ronda de saludos con Antonio Díaz. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Te vemos muy bien. Amarillo, además, haciendo gala del color amarillo. ¿Y el Cádiz? Bien, el domingo un buen partido. Se jugó, se marcó tres goles, se pusieron a hacer muchos más y la verdad es que el equipo en estos últimos cuatro partidos ha ofrecido cuatro triunfos. Que ha significado, pues, como dice Nacho, estar ahí, ¿no? Cerquita del Murcia y que todavía no se tiene por qué descartar el primer puesto. Yo lo veía muy difícil antes y aunque yo sigo sin confiar en Claudio Barragán con las cosas que hace, no he sacado alineaciones seguidas ni en broma. Ayer el turno le tocó a Nana o Naná, que el día después del partido que hizo anteriormente no fue titular. En fin, son los caprichos de Claudio. Esperemos que me lleve la contraria y ascienda el equipo, que es lo que todo el mundo desea para salir de esta maldita segunda vez. Ojalá, desde luego, deseo que suscribimos todos y cada uno de nosotros, hoy con un formato un poquito más reducido de programa, así que metemos la siguiente marcha para ir ya hacia el resumen del partido, aunque antes un pequeño avance en titulares. El Cádiz encadena su cuarta victoria consecutiva. Los de Claudio cambian los pitos por aplausos. El jerezano marca su noveno gol, todos en Carranza. La lesión de Salvi dejó un mal sabor de boca. Pues fue prácticamente la única nota negativa de esa jornada, que enseguida pasamos a analizar con todo lujo de detalles o los que nos permita el tiempo del que disponemos. Así que, más argumentos para el análisis. Antes de abrir debate con la mesa, repasamos resultados y clasificación para hacernos una idea de cómo ha transcurrido esta jornada de Liga. Los resultados de esta trigésima jornada. Seguida, Mérida 0, La Hoya La Horca 2, Almería B 0, Real Murcia 3, Balomperi Calinense 1, San Roque de Lepe 0, Cartagena 2, Betis B 1, Cádiz Club de Fútbol 3, Linares Deportivo 1, Real Jaén 3, Algeciras 1, Jumilla 2, Villanovense 1, Recreativo de Huelva, que llenó el nuevo colombino 1, Granada B 0, Sevilla Atlético 2, Melilla 0 y Ucán de Murcia 2, Marbella 0. El Sevilla empató dos a dos con el Melilla. Y así está la tabla de clasificación. Pocos cambios en la zona de arriba. El Real Murcia con 63 puntos que continúa primero. El Ucán le sigue a cuatro puntos de distancia. Segunda posición con 59 y el Cádiz a un punto del segundo con 58 puntos. Sevilla Atlético sí que se descuelga con 56, Granada B y La Hoya Lorca con 45, el Jaén 44, Marbella y Mérida 41, Cartagena 40, Balona 37, Algeciras empatado con el Jumilla 35 puntos, Linares Deportivo y Recreativo 33, Villanovense 32, Melilla 29, San Roque del EP 28, Betis B y Almería B 23. Bueno, pues ya ven que en este caso todos los que estaban arriba parece que han hecho sus deberes, a diferencia de la jornada anterior en la que por fin pincharon los de Murcia, permitiéndonos acortar un poco distancias y por tanto soñar un poquito con la posibilidad de escalar posiciones. Antonio, ¿lo ves posible o probable? Sí, sí, yo lo veo muy posible y lo más importante es que la diferencia se aumenta con el Granada y con La Hoya Lorca, pensé que este ganó en Mérida. En lo de arriba, pues sí, son pocos puntos porque yo creo que cinco puntos son dos partidos prácticamente que se pueden dar y con el Lucan tenemos la ventaja que tienen que venir a Carranza. Es una opción favorable al Cádiz, que si se mantiene esta línea, es probable que si el Cádiz es capaz de ganarle, pues se puede dar la vuelta a la clasificación. Yo confío en que el Cádiz, en esta línea que lleva, y si Claudio acierta algo más, pues nos podemos hacer con el primer puesto, que para mí es muy importante para ascender, aunque el año pasado no se ascendiera quedando el primero. Yo creo que la racha que ha conseguido nuevamente el equipo de cuatro victorias consecutivas viene después de una crisis que ha provocado que el equipo se centre un poquito más, que vaya en la mentalidad de ir partido a partido y así se han ido recortando después distancias con respecto a los que van arriba, que ya depende de que vayan fallando. Hay enfrentamientos directos, el Real Murcia tiene que enfrentarse al Bucán y también a un Granada, que bueno, se ha descolgado un poco, ha quedado quinto, pero querrá seguir peleando esa plaza. Y bueno, ya es que el Cádiz no depende de Sismo, depende de ir cogiendo la velocidad de crucero para el momento decisivo del playoff y llegue donde llegue, si es segundo mejor que tercero. La crisis, más que crisis yo diría, como están respondiendo ahora Abel Gómez y David Sánchez. Yo creo que esos dos futbolistas son muy importantes para el Cádiz. La entrada de Naná, que a mí al principio no me dijo nada, pero lo he visto un futbolista que puede aportar bastante a este equipo. O sea, es un futbolista que, me acuerdo de Garrido, pero con la ventaja de que este hace menos falta y suelta el balón antes. Lo que pasa es que también, por ejemplo, en Carranza, creo que sí que acierta, o al menos yo, si la decisión de que Abel y David jueguen en casa y que se quede fuera Nana, pues yo la veo bien porque el Cádiz es el que tiene que ser protagonista en Carranza. A David lo que lo veo yo, y siempre te lo he comentado, a Hugo, muy pegado a la línea defensiva. Esas dos líneas las veo muy juntas yo ahí con David. Yo creo que Nana tiene un plus, porque antes se jugó mucho tiempo en Carranza con un pivote defensivo siempre, que fue John Ander Garrido y era una pieza fundamental. Y John Ander Garrido te permitía a que otros jugadores pudieran adelantar unos metros porque él se encargaba de tapar todo lo que era el centro del campo y mantener ese equilibrio importante. Y por eso apostaba por Nana. El viernes yo dije que para mí en este Cádiz debía de jugar Nana y Diezma porque ahora mismo me parecía que había entrado con un papel fundamental porque al estar jugando Nana le daba más libertad a tanto a Abel Gómez, como ocurrió en Murcia, como a David Sánchez. Entonces, por eso hablaba de que es un pivote defensivo, pero Nana también sabe con el balón en los pies. Además, Nana le ha demostrado en los dos últimos partidos que también tiene llegadas de segunda línea. Con lo cual, por eso pensaba en la titularidad de Nana. Y bueno, Claudio acertó en el aspecto de que se jugó un muy buen partido. David Sánchez jugó muy bien. Abel Gómez también levantó muchísimo después de haber tenido ese descanso después por las tarjetas. Y creo que en definitiva el Cádiz ha hecho un buen momento. Pero tengo ahora mis dudas y unas dudas bastante importantes en ver cómo reacciona el equipo con la falta de Salvi. Salvi, que le han hecho esta mañana, le han hecho una ecografía. Tiene una rotura de un centímetro en el bíceps femoral de su pierna derecha, que es en la parte posterior, en las zonas de los isquiotibiales. Y ponen cuatro semanas de recuperación. Yo cuando vi ayer la lesión, que ahora también tendremos oportunidad de verla, yo pensé que iban a ser una lesión incluso más grave, que por lo menos iban a ser dos centímetros de rotura, porque a la velocidad que iba y cómo quedó clavado el jugador, pensé que podía ser mucho más. Si es un centímetro, mira, puede que en cuatro semanas esté listo, porque es una lesión también que tiene que estar muy, muy, muy bien curada. Sí. Porque es una lesión muy traicionera. Y una recaída ya sería en jugarte los play-offs sin Salvi. Sí, sí. Esperemos que no, que no pase a mayores y que se sea prudente, en este caso con la recuperación de este jugador, que está resultando clave para la marcha, la buena marcha de este Cádiz Club de Fútbol. Nos vamos ya al estadio, nos vamos ya a los prolegómenos del partido para vivir el ambiente que se pudo disfrutar en la jornada del sábado, un día soleado, jornada para disfrutar a priori de lo que podía ser un buen partido y que finalmente se confirmó con ese resultado que conocemos frente al Linares. Hugo. Sí, la verdad que muy buen día. Mucha gente, creo que el día lo presagiaba. Venía también el equipo de tres victorias consecutivas. El buen tiempo, comenzaba también lo que era el principio de la Semana Santa. Creo, Nacho, que hubo un buen ambiente, Antonio, y sobre todo... Había más gente, ¿no? De tres partidos. Yo creo que sí, la verdad que en rueda de prensa no escuché... Ocho mil y algo. ¿Cuánto? Si son ocho mil y algo, entonces es que siempre son lo mismo. Es la cifra de siempre. A mí lo que sí me alegra es que de esas personas que acudieron a Carranza, los que pasaron por taquilla, con esa campaña que hicieron de un euro por cada entrada, fue a parar al equipo de ciegos que ya sabemos que está buscando esa recaudación para viajar a Gelser Kitschek y 500 y pico de euros que van a ese propósito. Bueno, yo la verdad lo veo demasiado poco, ¿no? Poco, sí. Son ocho mil personas y se han hecho 500 euros. Y resulta que tanto estuvimos con Kike Lafuente y yo pusimos cinco euros cada uno. Cuando llegamos son diez euros. Si hubieran gente que hubiera puesto un euro nada más, se hubieran conseguido una cantidad bastante importante para que hubieran podido viajarlo. Con lo cual, ahí creo que... Sabemos también que tantos abonados hubo, pues al final... Bueno, pero si esto está fuera de abonados. Sí, por eso, fuera abonados. Los que pasearon por taquilla fueron los que, de esas cantidades que se recogieron en taquilla, un euro de centrado. No, 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 no. No, eran con la hucha. Eran con hucha. Era una campaña específica por el... Estaban con la hucha, había puesto en cada uno de los vomitorios, donde la entrada de los aficionados. Por eso creo que hubo muy, muy poca colaboración. Y lo siento así, lo digo así. O sea que... Y bueno, también se celebraba el día de la provincia, donde estaban representados todos los municipios, con sus respectivos alcaldes. Ahí tenemos la bandera por parte de los niños de la escuela. ¿Todos los municipios hubo? No sé si estaban todos. Teóricamente tendrían que estar todos los municipios de la... Claro. No estaban todos, ¿no? No estaban todos. Algecín y Jerez no estaban. Bueno, igual no estaban representados por su perusina en las banderas conmemorativas, estaban todos. O sea, ya después se excluye el que quiera. Aquí se incluyen a todos. Era el día de los papis y el día de la provincia. Y el día del aniversario de la Constitución del 12. Así que día de celebraciones. Hubo una aniversario que no sé por qué. O sea, el otro día Arcadi puso a un euro la venta de entrada para los socios y todo eso. Pero resulta que de Fondo Norte solamente pone a la venta ocho entradas. Yo porque vino un amigo, me llamó por teléfono, había ido a comprar y tal. Y hablé con Pepe, Mata y Pepe me lo explicó. O sea, los fondos están llenos. O sea, están vendidos todos de abonados. Otra cosa es que no vayan al fútbol. Y que por esa razón no hay entrada. Lo digo para que lo abonados sepan los socios. Es decir, los fondos están agotados. Solamente se ponen ocho entradas a la venta. Y a la once y diez abrieran las once y a la once y diez las ocho entradas están vendidas. Y cuando la campaña de abonados no hubo posibilidad de hacerse abonados de ninguno de los fondos porque estaban agotados. No había cupo posible. La cosa es que la gente no va y por eso se ve. No van o se sientan, sobre todo en Fondo Sur. Se sientan en la sombra abajo, se ponen de pie, se ponen de grada de animación. Y entonces se condensan casi todo ahí, quedan sitios libres. Se ve algunos huecos pero efectivamente están ocupados. En el sentido que al final se apiñan por aquello de animar pero tienen su asiento. Y la recaudación esa, digo yo, no había ninguna hucha en el palco. Allí no había, no pusieron ninguna. Yo no la vi, no, hombre, porque allí hay gente que tiene mucho dinero. Está en la parte de atrás del palco, o sea, en lo que es la esplanada de la tribuna. La esplanada de la tribuna donde activamente se habían puesto las fotos históricas del Cádiz. Aquellos que entran ahí, ahí había una mesa con tres personas de la Asociación de Ciegos. Normalmente en el palco no entran por ahí. Claro. Bueno, bajamos ese tema pero vamos a seguir viviendo el ambiente. Nos quedaba algo pendiente, ¿no? Sí, porque justamente dentro del palco hubo lo que vamos a ver ahora, que es justamente que todos los, bueno, algunos de los representantes de los municipios que se dieron cita, estaba el palco, o el antepalco mejor dicho, preparado para la ocasión. Hubo muchos representantes de diferentes municipios y donde fueron también agasajados. Estuvo como maestro de ceremonias José Grima, director de comunicaciones del Cádiz Club de Fútbol y fueron pasando los diferentes alcaldes de alguna de las poblaciones de Cádiz, de la provincia de Cádiz. Y creo que, bueno, un acto que creo que es importante para una entidad que se jacta de estar con la provincia. No, es un detalle bonito y que viene muy bien siempre al Cádiz, ¿no? O sea, que el Cádiz debe de intentar por todos los medios ser de verdad, en todos los aspectos, el primer equipo de la provincia. Y de hecho lo es, y no solamente es, pero lo que pasa es que nos gustaría que estuviese incluso en una categoría superior como mínimo, ¿no? Que es la segunda división A, que es algo que antes Antonio decía, la maldita segunda B. Yo claro, digo, pero yo no tengo que ser maldita, Antonio. Dígense, mira, estamos en segunda B porque nos merecemos una categoría. Bueno, claro, por méritos. Por méritos propios. Porque para otro equipo llegar a segunda B es la panacea. O sea, que para nosotros realmente... Todo es relativo. Es como decir que nosotros tenemos que estar en primera y estar en Europa, ¿no? Lo podemos decir. Eso sería un sueño, una suerte. Claro, exactamente. Ahora en segunda sí tiene que estar el Cádiz. Yo creo que es obligación. Como mínimo. En segunda división debe de estar este equipo por esta afición que se lo merece. Bueno, pues visto ya el ambiente que se respiraba antes de iniciarse el partido, casi que nos vamos ya al resumen, aunque antes, nombre y apellido de los protagonistas, vamos a repasar los equipos titulares del Cádiz y del Linares. El Cádiz Club de Fútbol jugó con el equipo que vemos, pero sin Nana. El mismo de que dimos el viernes, con Alberto Sifuente en la portería, una línea de cuatro con Juanjo, Aridane, Migue González y Andrés Sánchez. Abel Gómez junto con David Sánchez en el doble pivote. Salvi, Lolo Pla y Álvaro García con Guisa adelante. En el banquillo estuvieron con Claudio, Servando, Paul Ballesté, Nana, Despotovic y Jandro. Por parte del Linares Deportivo, Lopito en la portería, con Bauti, Vega, Johnny e Higinio en defensa. El Lara con Frank Carles en el doble pivote. Corpa por la derecha, Gamis por la izquierda, con Rafa Payán y Juanfran como referencias ofensivas. Junto con el técnico, Antonio García Torres, de nombre deportivo. Estuvieron Quesada, Jorge, Luisinho, procedente del Granada, Salinas y José Luz. Bueno, seguimos avanzando ya en los minutos, así que vamos a ir ya una vez visto y que hemos comentado, bueno, cuál fue la sorpresa del equipo titular. Cuando llego y me da la lista y dice Nana no juega. Con lo fuerte que apostó Hugo porque iba a estar Nana y que se iba a repetir el once titular, te dio coba. Por eso no creo en la casa de apuestas. Bueno, yo creo que te sorprendió a ti, Hugo, igual que le sorprendió a muchos aficionados, ¿no, Antonio? Tú me lo estabas comentando antes. Sí, yo pensaba que no iba a ser titular, vamos, lógico, ¿no? Después del partido que hizo anteriormente, pues... Pero Chico Linares dio el viernes, comentó, Chico Linares en el programa del viernes comentó algo que también es lógico, ¿no? Que es si tanto Jandro como, pero sobre todo más que Jandro, Abel Gómez, provoca esa quinta tarjeta para ya estar liberado de tarjeta. Claro, lo hace por decisión técnica, indiscutiblemente, porque eso no sale de los jugadores. El jugador siempre quiere jugar todos los partidos. Pero, entonces, era un poco como decir, mira, yo he hecho el sacrificio ese, ahora no va a jugar. Entonces, igual ha habido un momento de duda que habrá tenido Claudio y habrá decidido por la mejor, darle sitio a la veteranía. A mí me parece acertado, lo vuelvo a decir. Mientras que el Cádiz juegue contra un equipo, con todos mis respetos, como Linares Deportivo en Carranza, tiene que intentar llevar el protagonismo y con Abel y con David, aunque Nana tenga buenas condiciones y llegada, como te comentabas, Hugo, creo que ser más partidario de esta apuesta. Bueno, pues vamos a verlo ya en acción. Al fin y al cabo, estamos hablando con un resultado positivo como el que se obtuvo esta jornada de sábado. Así que, bueno, finalmente salió bien y bienvenido sea. Pero vamos a ver cómo se desarrolló precisamente. Oportunidad ahora para repasar cómo transcurrió ese partido, esa victoria del Cádiz ante Linares. Así que vamos con el resumen del encuentro. Salida al terreno de juego de ambos equipos a este nuevo Carranza. Sí, muy bien. Estaba el terreno de juego. Ha mejorado muchísimo el Carranza. Ya no se ven esos pequeños bachecitos que había. Se pasó una época bastante regular. Vemos esa alineación inicial del Cádiz Club de Fútbol. Con Miguel, creo que tiene uno o dos de los hijos. El árbitro del partido era Víctor Pérez Peraza, un árbitro tinerfeño. Me gustó bastante porque sacó una sola tarjeta amarilla y aparte fue un error. Pero bueno, ahora lo analizaremos. Pero creo que en ese partido donde la primera jugada se encuentra David Sánchez con el árbitro que le quita el balón. Bueno, parecía un principio que no iba a ser nada halagüeño, pero después no hubo ningún tipo de problema. Sobre todo porque desde el minuto uno se vio la superioridad aplastante del Cádiz sobre un rival bastante modesto como es el Linares. Y a los cuatro minutos pasa esto y ya era todo coser y cantar. Es que la resistencia del rival le duró cinco minutos. Es que estuvieron muy blandos también. Pese a que el Cádiz estuvo bien, es cierto que concedió bastante el equipo visitante a los amarillos. Que sin tampoco apretar mucho la máquina, como dice Hugo, fue muy superior. Yo creo que el Linares respetó demasiado al Cádiz. Ellos vieron que el Cádiz era muy superior y además ahí mantuvieron el 4-4-2 prácticamente todo el partido. Porque iba perdiendo 2-0 y después eso es cuando hizo los cambios. Pero ahí vemos, Antonio, como la presión del Cádiz. La presión fue agobiante. Los robos de balón que se fueron produciendo, salvando la distancia, como el Barcelona cuando presiona arriba que roba. Y roba prácticamente. Y robando en esa posición agarra al equipo mal parado, al equipo rival. Y eso hace que hubiera tantas ocasiones de gol. Hubo alguna que otra contra, como vemos ahí ese centro de Juanfran, que no encontró rematador. Pero en todo momento el Cádiz estuvo muy centrado y sobre todo la línea defensiva muy seria, muy contundente. Veo muy recuperado a Juanjo. Muy recuperado a Juanjo. Y André Sánchez también estuvo bastante bien. André todavía no está al ritmo. Claro, que lo de André fueron muchos meses, fue una lesión. En el centro de la defensa, muy bien Ari Dane. A mí no me gustó nunca. La verdad se ha ido ganando el puesto por méritos propios. Y ahora un seguro, ha cogido confianza. Y para mí el más seguro de la defensa. André sigue, Miguel sigue sin convencerme. Y yo creo que el Cervando es mucho más seguro y técnicamente mejor que el Cervando, de que Miguel para sacar el balón. Y ahí vemos cómo Salvi, en este caso el Lolo Pla, el que gana una acción, hubo bastante desinteligencia defensiva. La verdad que se vio un equipo además de blandito. Y eso es la jugada, vamos a ver repetida, porque es una jugada de Salvi después de listo. O sea, porque hace un saque lateral y el portero estaba de espalda incluso. Aquí vemos otra buena acción, aunque es fuera de juego del Lolo Pla. Una acción que ahí vemos repetida. En ese momento Lolo Pla ya estaba en posición adelantada. Encurre en ese fuera de juego. Pero hubo muy buenas triangulaciones, hubo velocidad. Excelente el control con el pecho del Lolo Pla. El pase a Álvaro García. Pero Bauti ahí llega justo para defender. Para defender. Son momentos de esa primera parte que realmente parecía que se iba ganando por mucho. Pero todavía se iba ganando solamente 1-0. Y muchas veces cuando la máxima del fútbol... En el área de ellos, hombre. Sí, porque la máxima del fútbol es que cuando falla, la terminas pagando. No, no, tanto perdonar. Bueno, colectivamente, sobre todo en ataques, se vio un juego más fluido. Y eso habla de la confianza que tiene el equipo después de haber acumulado esas tres victorias consecutivas antes de encadenar esta cuarta. Vimos el corte de André. Aquí vemos la anticipación. Aridani está mejorando día a día. Está viéndose que es un jugador muy contundente. Y sobre todo que sabe anticipar algo que no se hacía mucho. Aquí también se lleva otro balón adelantándose al portero Lopito, Salvi, que hizo un trabajo fenomenal hasta que pagó ese duro precio, ¿no? O ese sobreprecio por esa carrera en los prolegómenos del partido, en los minutos finales. Y un Cádiz que se encontraba muy cómodo. Vemos esta jugada preciosa y la culminación con ese golazo de David Sánchez. Precioso, ¿eh? La jugada y la determinación, ¿no? Que tiene mucha calidad. Mucha calidad de David. Muchísima calidad también la de Dani Wiza dejando ese balón. La salida de atrás del balón, porque es una jugada que empieza desde atrás. Porque, claro, al estar jugando con un solo pivote, lo que hablábamos muchas veces, deja que el Lolo Plas, que viene a enganchar unos metros más atrás, más lo que se adelanta a Abel Gómez, provoca que la defensa del equipo rival tenga... Tenga más preocupaciones. Exactamente. Claro. Igual que lo que hablamos, estamos deseando también ver ese buen momento de los laterales. tanto Juanjo como Andrés, para que esos dos futbolistas sean otras dos preocupaciones que sume el rival. Y ahí vemos otra llegada, el doble remate ese de Lolo Plas. Lolo que estuvo en casi todas las jugadas, aunque no tuvo la suerte de marcar. Venía siendo uno de los jugadores de referencia en ese marcar. Salvi con la izquierda intenta también. La verdad que Lopito, bueno, López de apellido, Lopito en el nombre similativo que tiene, no es que sea un muy amigo nuestro ni muchísimas veces, no es confianza, pero justamente vemos cómo se finaliza ese primer tiempo con un resultado ya claro, porque el 2-0 le da total tranquilidad al equipo y esto hace que haya ese buen sabor de boca al final. Sí, pero como tú estabas comentando, Hugo, con la sensación esa de que parecía que la renta era mucho mayor al término de los 45 minutos primero, porque el Cádiz estaba generando, estaba llegando, pero muy a la línea de la mejor versión que hemos visto en el año anterior, por ejemplo, de que llegaba mucho, generaba mucho, pero no terminaba de acertar con el marco rival. Una vez que se puso por delante, y como veremos ahora en la segunda parte, después de hacer ya el 2-0 y el 3-0, el equipo ya es que no tenía rival. La superioridad del Cádiz fue total, o sea, yo nunca había Linares capaz de superar a Cádiz, de sorprenderlo, que no era rival para eso. Bueno, pues afortunadamente, Hugo, ese 2-0 en el marcador con toda la calma del mundo y sin demasiadas sorpresas en la segunda parte. Y creo que había un buen ambiente generalizado, porque ya las tres victorias, como lo comentábamos antes, y bueno, empezábamos la segunda parte también de una manera, podemos decir, con tranquilidad, incluso pensando en que el equipo tal como estaba podía llegar a una goleada que fuese un severo varapalo para el Linares. Un Linares que en los primeros compases del partido, vamos a ver primero esta falta que le hacen a Álvaro García, que remata Abel Gómez rozándole a la escuadra derecha de Lopito, pero muy poco tiempo después vamos a ver que en el minuto 6 de la segunda parte se van a realizar tres cambios consecutivos. Primero vamos a ver esta jugada, una jugada donde sacan rápido y Andrés Sánchez es el que al final termina centrando para que no llegue justamente Lolo Pla en una segunda jugada. vemos ahí la internada y el centro, aunque recibe el balón de Lopito. Aquí van a venir los tres cambios consecutivos por parte del equipo de Linares, el equipo jienense, donde Javi Quesada, Salinas y José Luis sustituían a Lara, a Juanfran y a Rafa Payán, con lo cual son creo que un toque de atención por parte del técnico Torres. Pero no sé Hugo, yo no soy entrenador, yo creo que es una barbaridad, el tres cambio del tirón. Hombre, lo que sí está claro que te expone a que no tengas la posibilidad después de, por ejemplo, el portero si lo expulsan o cualquier acción aislada, pero está claro, como dice Hugo, que es una llamada de atención de Torres a sus jugadores que después del mensaje que les da en el vestuario, después de ver, es el segundo. Lo que estamos viendo justamente es esa jugada, muy bueno el gol de Huiza, pero el pase de Álvaro García levantándola de cucharita así con el empeine de su pierna izquierda, deja a Dani Huiza que, bueno, no ve el gol de Dani Huiza. La defensa deja que se dé la vuelta ahí en el área, hay una comodidad. Pensamos que podía ser fuera de juego, no hay fuera de juego ninguno, la jugada es totalmente legal. Aquí le pone el cuerpo a Dani Huiza y justamente remata entre las piernas del defensa, miró un poco hacia el otro lado y el portero se comió, Lopito se comió ese amague. Sí, es cierto que tras los cambios, al menos algo de reacción sí que se vio en el equipo visitante con respecto a lo que ha ofrecido anteriormente. El equipo dio un paso más adelante, dejó prácticamente a tres defensas, y metió un hombre más en el centro del campo. Y aquí vemos la jugada del gol. Esta jugada, después lo vamos a ver ralentizada, porque hay varios fallos muy, muy claros por parte de la defensa maya. Primero que Aridane no le habla, vemos cómo va entrando Quesada por detrás de Migue González y habilita primero a Andrés Sánchez y luego desde atrás, porque ese jugador entra primero por detrás de Abel Gómez y por detrás de Migue González. Y Aridane no comenta ni habla absolutamente nada ni hace ese paso adelante para, o como está viendo la jugada desde atrás, creo que ahí hay un fallo garrafal. Aridane viene de la derecha, o sea que... Bueno, pero si vos no llegás, tenés que hablar. Hombre, eso sí. Es que justamente, es que vos no podés hacerlo todo en el campo. Para eso está... Eso es un grandísimo problema que hay a día de hoy. La comunicación, ubicar a tu compañero, porque aparte que estaban muy abiertos. Y el Cádiz aquí vemos, sí, un claro fuera de juego de Juanfran, que termina con este remate de Corpas, que saca Cifuentes, luego hay esa falta a Aridane. Y un Cádiz que siguió intentando llegar a la portería para incrementar el resultado, un 3-1 que en momentos determinados, acostumbrado ya, como estaba tan fácil el partido para el aficionado, lo veía tan claro. Pero, claro, con el 3-1 llega esta jugada, otra gran jugada de Salvio por la derecha, el remate de Lolo Pla, le da a Álvaro García en el tacón y sale por encima de la portería. Muy bueno el pase de Huiza, o sea, la finta de Huiza, porque deja pasar el balón, no toca, y le llegó clarito a Lolo Pla. Y ahí un poco se estaba recreando el Cádiz, ¿no, Antonio? Sí. Hombre, ya... Estaba jugando con mucha tranquilidad, y además que se veía que ellos no... que el rival no ponía resistencia, ¿no? Se va a Dani Huiza, ovacionado por el público. Los goles hacen cambiar las opiniones. Sí. Goles son amores, ¿no? Ya lo dijimos aquí, ¿no? Los goles y el compromiso, creo que se lo está viendo desde el principio. Era el compromiso de Atido desde el principio, ¿no? Que las cosas no le salían como deseaba, pero para mí ha aportado bastante hasta ahora. Y aquí Lolo Pla falla solo en boca de gol, un centro precioso de Álvaro García. Pasó rozando el palo. Lolo que se desesperaba porque tenía ganas de seguir con su racha goleadora. Y aquí vemos la velocidad en un balón larguísimo de Abel Gómez. Cómo llega Salvi y enfrenta al portero. Lo que pasa es que su pase no llega, no tiene el destino justo que era Lolo Pla. Cortó el defensa un poquito antes, aunque sigue esta larga jugada con ese remate de Salvi. Un doble remate de Salvi que encuentra la respuesta en Lopito. Por mal que viéramos esa pequeña reacción por parte del rival, el Cádiz seguía siendo superior. Incluso, si no es por Lopito, la renta puede haber sido mucho mayor. Y ahí vemos ya a Nana, que había ingresado en el terreno de juego en sustitución de Dani Guisa. Se va también ahora Lolo Pla. Entra de Spotovic, que es posiblemente, junto con Jandro, los únicos dos jugadores que todavía no han entrado en lo que es el ritmo del partido. También se va, en esta ocasión, Abel Gómez y entra Jandro. Y decimos que Jandro y de Spotovic son como que todavía no han entrado en este ritmo vertigioso y que Jandro pueda que lo alcance y que entre a la de Spotovic. Para mí no va a aportar nada y yo no le veo nada en absoluto. ¿A de Spotovic? Nada. El ritmo al final lo van a adquirir con minutos de competición. El ritmo de competición. Es que el propio nombre lo dice, pero está claro que de Spotovic lo va a tener más complicado porque Dani ahora está muy bien. Va a aportar muy poco. No lo veo yo. Y Jandro con el nivel ofrecido por Lolo Pla. Ahí vemos la falta. Ahí está el problema. Es que no, la tarjeta amarilla, pero que toca perfectamente el balón. No toca al jugador y aparte el jugador se levanta sin decir nada y después cuando ve que el árbitro ha pitado es cuando empieza a quejarse. Creo que ha sido el único lunarcito que no le habrá gustado nada de Spotovic. Y esta era la jugada del partido. Este contragolpe, vemos cómo cae Salvi con esa rotura fibrilar que se le produce en el bicefemoral de su pierna derecha. Era en el minuto casi 80 y pico y claro, un jugador de esa potencia, de esa velocidad, de esa fuerza explosiva, también suelen ser tendencia, tienen a ese tipo de lesiones. Y habrá que también buscar la opinión de un especialista, Hugo, porque este tipo de futbolistas, futbolistas de banda, explosivos, cuando mejor están es cuando más tienden a romperse muscularmente. Es que justamente le comentamos a Claudio Barragán en la sala de prensa si no había tenido ya el pensamiento de haberlo cambiado antes debido a que lleva muchos minutos. Dijo, si lo hubiera sabido, no lo hubiera cambiado. Claro, no es la pregunta esa, indiscutiblemente si lo hubiera sabido. Que si va a lesionar, lo cambia, ¿no? Pero es un jugador que había tenido problemas bucales. O sea, una carie es muy malo para los músculos y por eso había estado mal en la primera vuelta del campeonato. Que se corrigió ese problema que tenía en las muelas. Y aquí vemos también otra jugada fuera de juego, claro también de, en este caso era de Salina. Y los últimos minutos se pasaron ya casi sin ningún tipo de problema, sin sobresalto por parte de la portería de Alberto Cifuente. Aunque el Cádiz pudo incrementar el resultado. Primero hay una jugada donde no llega de Spotovic y posteriormente vamos a ver la que comentaba antes Antonio Díaz, la de Ejandro en esta jugada con Álvaro, que Álvaro también está en un momento de forma espectacular. El centro, el fallo del defensa y ahí falla algo inhabitual en Ejandro. Porque justamente si algo se caracteriza utilizaba Jandro es tener llegada de segunda línea y saber definir. Tiene la opción de definir o darle atrás al compañero también. Era una segunda opción. Este es de Spotovic, también es que rematan, no llega Jandro. El remate. tiró a puerta, ¿eh? Tiró a puerta, ¿eh? Tiró a puerta, pero no tenía ángulo. Si tenía que tapar un entrenamiento, la portería para los lados. Sí, sí, no eran las que están detrás, o sea, en los laterales. Y ahí termina el partido con un buen resultado, una buena imagen y sobre todo lo que es importante es justamente esa buena comunión que hay entre el público y los jugadores que es importantísimo de cara a esta recta final del campeonato. Bienvenido, once, a tres puntos más para el saco, a pesar de que por delante nuestra, tanto Ucan como Real Murcia también vencieron, pero evidentemente lo primordial es que el Cádiz no falle, no fijarnos tanto en esos rivales directos por el ascenso y hacer nuestros deberes y seguir sumando y ya con estos tres nuevos goles el Cádiz que iguala ya precisamente al Real Murcia como máximos goleadores de este grupo cuarto de la segunda división B. así que con 47 goles ya parece que hemos recuperado el crédito que nos faltaba. Sí, es importante sobre todo la faceta goleadora, que el equipo se encuentre bien, la moral, hay muchas cosas importantes aunque hay una negativa y es bastante negativa. Sí, es muy negativa. Lo que es evidente es que el entorno igual que ahora está favorable es responsabilidad de los protagonistas en el campo igual que antes enrarecido era responsabilidad también de los mismos. Ellos mismos han sido los que han cambiado. La brigada, ¿no? Que están siempre cantando ahí atacando ahí a los dirigentes actuales del Cádiz, ¿no? Está también la historia del tema de las pancartas, los tiflos, ahí también un mosqueo con eso. No sé qué habrá pasado con la brigada. Sí, hoy salió un comunicado por parte del Cádiz Club de Fútbol hablando justamente con los tifos y... Aclarando que es conforme a la normativa y que viene después también de la multa que se le impuso en su momento. Sí, y sobre todo también hay gritos contra Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, pero claro, el Cádiz no está en la Liga de Fútbol Profesional, el Cádiz pertenece a la Real Federación Española de Fútbol. La Liga de Fútbol Profesional está solamente para los 42 equipos, los 22 de segunda. No, a Javier Tebas le gritan hasta por la calle, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que también ha tomado un papel... Un regalo. Un regalo desde que llegó al fútbol, ¿eh? Sí, pero es que ahora justamente con la gestión de Javier Tebas se está saneando el fútbol, o sea, se está pagando a la seguridad social, los clubes de primera y segunda división tienen que estar al día con la hacienda pública, si no, pueden bajar de categoría. O sea, que claro, que son medidas que no son para nada populistas. Es todo lo que ha hecho anteriormente, Hugo. Son los mejor dichos antipopulares. Es todo lo que ha hecho anteriormente. Claro, no, no, no. A ver, en el Jerez, en el Cádiz, por todo. Y como ser el directivo del Huesca y tener... O sea, que hay muchas cosas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. O sea, que cuando alguien toma medidas antipopulares suele tener una respuesta en forma de gritos, en gritos incluso de insultos en muchos casos. No, los insultos no son palabras. No lo certifico. Bueno, vamos a continuar y avanzar en lo que nos toca. Recortamos un poquito, como decimos, con respecto a nuestra duración habitual. Así que vamos a quedarnos, eso sí, destacando a uno de los jugadores de este partido. Ya saben, nuestro trofeo Ramón Blanco, que reconoce, bueno, pues aquel jugador que se sacrifica más por su equipo, emulando, como decimos, a nuestro querido compañero, cómo jugó y cómo ejerció su vida en el fútbol. Así que vamos a ver a quién corresponde el punto de esta jornada frente al Linares. y aquí vemos al que para nosotros está mereciendo este trofeo que es Salvador Sánchez, Salvi, el jugador de Sanlúcar de Barrameda, con esa llegada, con ese sprint, con esa fuerza, recuperando balones cuando su equipo lo ha perdido, con la listeza de sacar pronto para ver a su compañero Dani Huiza que falla un gol solo frente al portero. Luego, es otro de los hombres que no da un solo balón por perdido, aunque haya varios jugadores rivales por frente, recibe absolutamente de todo y un Salvi que también en la faceta goleadora y en la de asistente tiene un papel fundamental jugando en todo momento y haciendo que el Cádiz brille y lástima que en esta jugada el jugador se haya roto un músculo de su pierna que no le va a permitir estar en el próximo mes, mes y medio. Seguimos sumando secciones a la jornada habitual de los lunes, al análisis del día después, vamos a repasar, comentábamos nueva goleada del Cádiz, así que vamos a ver y repasar cómo está la situación de los goleadores en este Cádiz Club de Fútbol. Así quedan Lolo Pla con nueve goles y Dani Huiza que vuelve a igualarle y a tomarle casi la delantera tras anotar los dos frente al Linares pues tiene nueve tantos, Álvaro García con seis, Salvi cinco, Abel Gómez y David Sánchez con dos, David Sánchez fue también goleador ante el Linares, Fran Machado, Miguel González, Servando, Andrés Sánchez, Jandro y Isaac Nana un gol cada uno. En total, junto con los que marcaron jugadores que ya no están en el Cádiz Club de Fútbol que salieron en el mercado de invierno, son esos 47 goles que estábamos comentando y que acumula el Cádiz en estas jornadas. A todo esto sumamos una nueva voz, vamos a la búsqueda Claudio Barragán para escuchar lo que comentaba en rueda de prensa tras esta victoria. Bueno, creo que es un partido que en líneas generales hemos terminado, excepto algunos minutos de la segunda parte donde después de tercero pues el Linares nos ha generado algún, bueno, a margen del gol alguna ocasión que otra, no es cierto que antes hemos tenido ocasiones suficientes como para para haber ampliado el marcador, ocasiones claras, no ha sido así y luego es lo que suele pasar, ¿no? El equipo ha estado con mucha intensidad, ha estado francamente bien, quizás le tengamos que dar mucho más continuidad pero es difícil también a veces aguantar el ritmo, la presión, el salir rápido y creo que eso por momentos lo hemos hecho francamente bien, cansado, mucha tensión y no me gusta que se me lesione ningún futbolista lo que pasa es que cuando estás en ese punto tan alto de forma pues los que hemos jugado pues sabemos que podemos correr sin riesgo y a lo mejor pues bueno pues ahora pues empezaré a darle vueltas a la cabeza no no porque queremos tener continuidad y las bandas sobre todo para ayudar a los laterales porque sabemos que Linares cuando está con el marcador en contra los laterales se suelen soltar mucho más lo suelen hacer entonces bueno pues tanto Salvi como Álvaro en hacer un trabajo fantástico en las ayudas a los laterales y eso es fundamental para un equipo si lo llevas a ver que le iba a pasar lo hubiera quitado eso es así pero los ves tan frescos los ves tan tan ligeros a los dos que dices bueno pues vamos a darle continuidad de verdad que Salvi viene de jugarlo todo también de 90 a 90 a 90 a 90 desde que salió de la fase este del tema de las muelas de un salto un salto radical o sea una cosa de locos o del chiquito uno al principio se preguntaría y por qué no jugaba al principio y tal bueno pues sí que jugaba lo que pasa que bueno le damos continuidad porque tenía un problema en la boca que le hacían no rendir al 200% como estaba ahora pero bueno si de algo puedo estar tranquilo es que lo que le he dicho a los chavales hoy que hoy para mí era el elegir un once era muy complicado muy complicado y porque viendo cómo están todos en el día a día es bueno pues puede ser hasta injusto que hayan futbolistas que se queden fuera en el banquillo o fuera de la convocatoria por como lo están haciendo entonces bueno pues ahora hay que evaluarlo detrás buscar el aspecto positivo y pensar que el que salga en su lugar pues va a rendir como nosotros queremos ha habido momentos muy buenos de juego es muy difícil de 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 mantenerse ese nivel pero pero a mí el equipo me ha gustado muchísimo muchísimo bueno pues terminadas declaraciones de Claudio Barragán buen momento del equipo evidentemente después de esta racha de cuatro victorias consecutivas y en un buen momento porque una racha positiva al principio de la liga se queda muy atrás en el olvido y es mejor que venga ahora justo en esta recta final que te va dando fuerza para lo que pueda llegar si la dicha es buena bueno yo puestos a elegir como te digo prefiero ahora que no al principio ahora parece que se va cogiendo carrerilla la dicha es buena con Claudio Barragán la veo difícil yo ahí discrepo con Antonio fíjate y en el momento también de crisis también estaba convencido de que tanto Claudio como Alfredo y el resto del cuerpo técnico están perfectamente capacitados para que el Cádiz consiga lo que que el año pasado que teníamos un equipo de segunda división y no fuimos capaces de ganar a los rivales ahí se puede hablar de muchas más cosas de las que sucedieron en Claudio y de los jugadores que sí que técnicamente la capacidad goleadora pero que después en el momento decisivo no dieron aquí que tuviera que jugar toda la liga Mantecón prácticamente lateral derecho no era lógico en el Cádiz eso sí ahí lleva razón yo no digo que no pero vamos el equipo que tenía el Cádiz en el pasado con el grupito que había después de empatar en Oviedo da la imagen que se dio un Carranza con el Oviedo se fue con Claudio Barragán yo creo que hay responsabilidad un repaso en Carranza total si se habla tanto de lo bueno con el entrenador porque se habló de todo lo que hizo Claudio y se habló muy bien en la temporada regular también es responsable de que no se hayan hecho las cosas bien en los playoffs o sea que en eso así y más allá y que con toda la razón que hay futbolistas que les pesó la responsabilidad y que cuando te dieron que decía que este y yo miraron al suelo chicos no me abráis ahora ese debate de la campaña pasada porque nos vamos ya que siempre me hacéis lo mismo ya el adiós para ver el póster no el póster nos vemos lo que lo damos el lunes que viene eso nos tenemos que ir ya Antonio muchas gracias de nada que tenga buena estación de penitencia toda la semana esperemos que no llueva que salgan todo ese es nuestro deseo Nacho buena semana también para ti y a todos ustedes que hasta el lunes ya no volvemos que se nos va a hacer larga la espera pero que ustedes la disfruten también con lo que toca ahora que es la semana de pasión y la retransmisión de todo lo que queda por delante esperemos que muchas horas de retransmisión buena señal de que todas las confradías y hermandades hayan podido salir a realizar sus desfiles profesionales que tengan una muy buena semana santa nos vemos el lunes hasta el lunes que viene adiós hasta luego